hola zagales que pasa chavalería todos bien venga yo me alegro mucho de que estéis todos bien bueno como sabéis a mí me gustan mucho los entornos unix vale ahí podemos ver una ultra 10 es un ultra spark aquí podemos ver un p-series de ibm en power vale pero hoy el motivo que me trae a hacer este vídeo es este aparato que veis aquí vale esto es una silicon graphics es una octane de acuerdo es un ibs un r10000 a 225 MHz y lo que voy a decir es que la voy a encender para que la veáis he estado trabajando en ella un tiempo le he metido unos discos ahora mismo tiene dos discos duros es casi dos y vamos a darle power y vamos a ver cómo se porta la máquina de acuerdo y simplemente nada pasamos a la pantalla que la tenemos ahí muy bien bueno ahora el sistema va a hacer boot y como podéis observar la máquina está encendiendo es que tiene un piloto rojo puesto y aquí lo que tiene es la pantalla de arranque así que podemos meter un poquito más y ahí va a empezar el proceso de boot básicamente está con el sistema operativo irix que es el que trae por defecto el mips la plataforma mips ahora mismo está en una versión que es la 6530 y para poder cargar esta versión del sistema operativo pues me las he visto porque la máquina no tiene cd rom y toda la instalación tiene que hacerla por tftp es decir a la máquina nos hemos lo que he hecho es que desde una máquina con dinux he generado con los cds de arranque y simplemente he hecho el botado por red empecé con una versión empecé con una versión que es la 6515 de mantenimiento de ahí la pasé a la 6522 y desde la 6522 ya fui capaz de hacer el salto a la versión 6530 que es la que tiene ahora mismo en la maquina en la actualidad vale bien está con todos los divers está con todo y nada vamos a directamente con el usuario root voy más o menos muy rápidamente a enseñaros cómo funciona la máquina de acuerdo simplemente es a título de sistema para que lo veáis alguna cosita así rápida que se me ocurra ahora mismo que yo tenga por ahí controlada pues tampoco tengo mucho mucho porque no he dado tiempo a cargarle mucho software pero en general si en general si hay cositas tenemos lo típico vamos a ver si por aquí hay alguna demo algo que nos guste pues vamos a ver fijaros en esto creo que tengo el vice por aquí esto es la emulación de comodore tal y como la conocéis en los demás pc pero esto está recompilado en irix vamos a ver eso es yo creo que esto lo habría que lanzar desde su sitio vamos a ver si tengo más demos por aquí cargada yo creo que sí que había más demos así que vamos a ver vamos a ver si por aquí hay cositas y los binarios pues no pasa nada hacemos un find en usr un x64 y que me lo busque de todos modos tenemos la parte de las búsquedas desde el toolchest vale aquí podemos ir rápidamente a lo que queramos mientras va buscándolo ahí lo ha localizado vale mientras lo va buscando os voy a enseñar como funciona un mozilla en la máquina venga aquí ya lo ha localizado bien entonces simplemente lo único que voy a hacer es lanzarlo desde aquí para que lo veáis vale este es el comodore 64 donde podéis como siempre verlo todo double size vamos a ponerlo un poquito más grande anda quítate y aquí lo que tenemos es el vice es decir funcionando bueno que no tengo ahora mismo aquí ningún programa hecho ni nada no tengo ningún todavía no le he volcado nada pero vamos que de acuerdo o sea que la máquina puede con todo de hecho puede emular Atari ST comodore Amiga un montón de cosas hemos dicho que tenemos aquí mozilla básicamente vamos a sacar retro wiki para que lo veáis la máquina está conectada a internet y bien hay más navegadores pero para que os hagáis una idea en principio todo chuta el start office por ejemplo pues también lo tenemos el IRIX la ventaja que tiene es que es un sistema operativo muy intuitivo nos permite hacer muchísimas cosas como por ejemplo los iconos pues si yo quisiera irme a donde tengo los iconos de mi máquina siempre puedes hacerles lo que quieras vale y básicamente pues muchas cosas que se pueden hacer y mientras voy lanzando el open office pues es que se me ocurra a mí yo creo que en el catálogo de iconos no ya estaba registrado pero vamos aquí lo tenemos y es que todo esto es igual que un PC corriente y moviente las hojas de cálculo, el texto, todo y que se me ocurra a mí rápidamente pues en las aplicaciones pues aquí vale no sé si os acordáis del parque jurásico de cuando se me era niña y decía esto es UNIC yo lo conozco y tal bueno pues vamos a hacer rápidamente una pequeña visión vamos a navegar el file system como podéis ver esto va como un cuete la máquina es muy rápida y permite realmente hacer muchísimas cosas como cambiarle la altura al visualizador de ficheros o buscar otra rama de acuerdo incluso incluso podemos volver al menú principal volver a la raíz del disco y desde aquí seguir navegando por toda la cantidad de ficheros o de files o de directorios que tengamos en la máquina es decir siempre me va a devolver al origen de todo es decir para que veáis la velocidad con la que se mueve es impresionante en realidad es un gusto vale hay otro software por ejemplo como pudiera ser el FSV no me acuerdo donde lo tengo localizado ahora mismo el FSN ahí está vamos a lanzarlo es algo muy parecido esta herramienta también la tenemos en Linux vale este no es el FSV vamos a ver si lo encuentro este es el FSN vamos a ver en demo vamos a ver en nuevas aquí el FSV y creo que lo podemos lanzarles aquí directamente no me deja vamos a verles aquí si me deja hacer un FSV lo tengo en el path pues habría que hacer usr el FSV vamos a ver si está aquí el FSV ehh 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 el FSV a ver si lo encuentran va a Mic's en FSV pero debería localizarlo en mas sitios y en general ehh 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 aqui estan user vale local share ee fsv ¿no? pero realizamos desde aquí no me deja ahora desde aquí si me deja yo creo que desde aquí si me deja nada vale, esto es algo también muy parecido a lo que estábamos viendo de acuerdo con lo cual la maquina nos va a dejar aquí veo el basilisk que podemos ir viendo todo lo que necesitemos, es decir la maquina nos va a dejar navegar el file system en tiempo real nos va a dejar ver más ficheros, nos va a dejar el principal desde donde lo lancemos vale puedo cambiar el root y lo puedo lanzar a la raíz con lo cual el va automáticamente a rescanear todo el file system de la maquina, lo que tenga disponible ya veis que es súper rápida, nos dice el número de directorios, de ficheros de links simbólicos de pipes y mientras tanto puedo seguir haciendo otras cosas evidentemente puedo seguir haciendo lo que me interesa yo creo que por aquí he tenido alguna cosita más aunque no estoy seguro de si están por aquí o no están vamos a ver si están aquí en freeware o en la carpeta aquí, vale en freeware lo típico en la carpeta de ballrain vamos a lanzar los típicos iconos de la silicon que también nos permiten en todo momento pues ir abriendo como veis vale y este pues aquí lo veis lo que hay dentro de cada cosa vale vale muy bien no típico las típicas animaciones todo muy muy open GL y es que tampoco se me ocurre mucho más así que mostrado pero bueno en principio vale en principio ahí tenemos que es una 6530 en versión de mantenimiento de hecho dispongo hasta de SSH puedo hacer FTP todo lo que necesite los paneles de control lo típico herramientas digital herramientas de escritorio de vídeo de audio en general todo aquello herramientas para para vídeo para convertir media para trabajar con fotografías con imágenes para meterle vídeo todo lo que necesite editores de imágenes en general bueno pues todo lo que es una 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 silicon gráfico una silicon graphics me permite por supuesto todo lo que necesito de un unix lo tiene la máquina la verdad es que es fabulosa ahí la tenéis en su esplendor incluso hasta el correo ahora mismo lo tengo vale y esto es todo o sea que tampoco vayáis a pensar que ah bueno si espérate yo creo que está el links que lo podía yo creo que el links está por aquí yo creo que debería de estar en usr local bin yo creo que aquí barra yo creo que aquí tendremos el links no pues no está no pues no está lo buscamos pero por ahí está mientras lo va buscando aquí hay cosas de mozilla bueno en fin ahí está lo lanzamos desde aquí eso puede ser free word bing links porque muchas veces entonces le digo a la g le digo ww.wiki.es como podéis observar la máquina funciona siempre siempre always entonces aquí ya estáis viendo retro wiki en modo texto como si se tratara de un bbs esto con el links lo podéis hacer interesante vale y no sé qué más poder enseñaros es que hay tantas cosas que en realidad todo lo que es de la imaginación hay muchísimas herramientas para iris que os permiten hacer cantidad de cosas pero bueno esta es la octane aquí la tenéis y nada otro día otro sistema y más así que lo paséis muy bien adiós